Martes de cargas eléctricas, tronadas, aguaceros, eso es lo que estamos sintiendo desde muy temprano en algunas provincias ubicadas a la parte costera del Caribe, en el nordeste centro del país y de forma gradual la onda tropical va saliendo de nuestro territorio y dejando esta inestabilidad así que si usted es una persona broncofóbica, o sea que le tiene fobia a la de cargas eléctricas y a los truenos muy probable su madrugada no fue muy buena y yo sé que tampoco ha soñado porque lo que todavía se está sintiendo en algunas provincias del suroeste, el este y el nordeste del país es que vamos a seguir con estas condiciones de inestabilidad y se van a seguir generando de cargas eléctricas y también tronadas y observemos el panorama meteorológico de hoy en las horas matutinas seguirá predominando este ambiente de aguaceros con tormentas eléctricas estas zonas rojas que usted ve acá es donde la nube son de mucho desarrollo vertical observen ustedes como Samaná, esa parte de María Trina Sánchez, aquí en la zona de Cabrera mucha actividad convectiva, también sobre San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal sectores de Baní y por aquí por algo del Mar Caribe vean ustedes como esa actividad se desarrolla de forma brusca y estará afectando esos sectores de Pedernales, también Barahona ya les decía que en Azua, esa zona de Peralta, también en la parte urbana de Azua nublado y con algunas lluvias y vamos a seguir con este ambiente de mucha inestabilidad sobre la República Dominicana. El eje de la onda se ubica en esta parte ya de Haití detrás del eje, como siempre le he mostrado, viene la mayor actividad asociada a la onda porque recuérdese que el eje es como usted tener una pared y el viento tiene que hacer esto al viento tener que hacer esto entonces se eleva, aparte de eso encuentra la orografía nuestra y por eso siempre detrás se genera este tipo de actividad fuerte que lo vivió Puerto Rico en el día de ayer hoy nos toca a nosotros en este día martes. Aquí he colocado en la pantalla lo que es el radar de República Dominicana, está aquí en esta parte de Punta Cana y ustedes pueden observar que la actividad que se ve sobre San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, igualmente sectores aquí en el Mar Caribe y también sobre Barahona, el radar que es esta actividad, el radar la está tomando bastante bien en la mañana de hoy, no tanto así la parte del nordeste porque los topes que está mirando el radar desde la posición donde está sobre el agua, esos sectores, ya son lo que indica es que si tenemos nubes de desarrollo vertical muy altas estas nubes y el radar por lo menos puede ver la parte superior, eso nos muestra a nosotros la imagen satelital que realmente se están generando fuertes lluvias en esa zona de Samaná. El resto del territorio nacional como usted puede observar, la línea noroeste, no se ven condiciones de lluvia matutinas, tampoco en la zona fronteriza, sin embargo Santiago de los Caballeros, La Vega, sector de Mara Mirabal, la provincia Espaillat, se van a seguir originando nubosidad y aguaceros. A medida se va moviendo hacia el oeste esta onda tropical, sobre todo el eje que repito se encuentra sobre Haití. Y en esta imagen podemos observar dónde están esos eventos perturbadores de la atmósfera, aquí tenemos esta onda tropical pero por la cantidad de polvo y aire seco que hay aquí, todo lo dice indicar que no va a tener mucho desarrollo y esta es justo la onda tropical que está sobre Haití y detrás del eje. Usted observa cómo la actividad está afectando a la República Dominicana, como el viento del sureste viene en esta dirección, al hacer esto, el viento, ahí se genera ese impulso y se dan esos cumulonimbus, que era lo que replicaba en la primera imagen otra onda que ya está en la parte de Honduras, Nicaragua y Guatemala afectando y en el Caribe Central se ve esta onda tropical que todo luce indicar que seguirá cercana aquí a Surinam, Guyana, Guayana y Venezuela y no estará cerca del Caribe porque a partir ya de mañana todo este aire seco, polvo sahariano a alta concentración estará llegando al Caribe y limitando las condiciones de lluvia. Así que hay que disfrutar estas lluvias que están ocurriendo en el día de hoy sobre la República Dominicana porque a partir de mañana se seca la acuófera y solo serán chubacos aislados lo que vamos a tener en el país. Pasado el mediodía siguen las lluvias, seguirá lloviendo en sectores del este del país, también sobre el gran Santo Domingo van a seguir los aguaceros, San Cristóbal, sector de Baní seguirá lloviendo en algunos sectores de Barahona, también sobre Pedernales, Monseñor Noel, La Vega, Constanza, Jarabacoa, Hermana Mirabal, María Trida Sánchez, seguirán las lluvias también sobre Samaná, sector del Seguato Mayor, Monte Plata seguirá lloviendo, Monseñor Noel, sobre Santiago Dos Caballeros se prevén algunos chubascos solo de formas aisladas, hacia Puerto Plata no se descartan algunos chubascos en estos sectores de Sosúa y Cabarete, no tanto así en San Felipe ni en Luperón y en hacia la línea noroeste, ya al final de la tarde se observa que Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón estarán presentando aguaceros, sobre todo por esa actividad que se va tardando en esta zona de Cabo Haitiano y estará afectando esos sectores fronterizos, también sobre Elías Piña y sectores de Jimaní se van a estar presentando aguaceros en la tarde de hoy ya entrada a la noche en esa parte del noroeste, cuando poco a poco entonces al caer la tarde noche se limpia todo lo que es la zona este del país para comenzar al paso a una atmósfera más estable y de menos lluvias sobre la República Dominicana y yo siempre a ustedes le cuento las buenas pero también a menos buenas, ya les decía que hay polvo sahariano en la ruta y también mucho aire seco, o sea el polvo seca la atmósfera y en esta se localiza en esta zona, la onda tropical que les mostraba que está aquí, yo sé de ustedes que no tiene mucha actividad porque se va a mantener muy bajita y ya a partir de mañana lo que estará llegando a las Antillas Menores y Puerto Rico es aire seco, polvo del Sahara y esta concentración de polvo le vamos a apretar mucha atención porque viene en alta concentración y hasta 100 microgramos por metro cúbico podrá ser la concentración cuando esto llegue aquí al área del Caribe, así que las personas alérgicas, las personas que tienen ciertas situaciones alérgicas pulmonares, tener precaución porque ya a partir de mañana vamos a tener un ambiente donde la calidad del aire se irá deteriorando y a partir de los jueves, viernes y el fin de semana seguirá un ambiente así brumoso con mucho polvo y mucho calor en la República Dominicana. Yo vuelvo esta tarde para actualizarle de las condiciones meteorológicas, le pido que se suscriba a su canal del tiempo porque este servidor le seguirá informando cada día con la mejor información meteorológica que tratamos de hacer de calidad para usted. Síganme en las redes sociales porque de esa manera usted no pierde el hilo conductor con la información del tiempo. Maravilloso, lluvioso y excelente martes. Bendiciones.